¡Cantemos juntos! Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón Jesús, Jesús Porque este party nunca acaba en mi corazón Jesús, Jesús Porque este party nunca acaba en mi corazón Que tu reino se establezca en esta nación Que tu fuego no se apague en mi corazón Porque hemos decidido adorarte solo a ti Porque hemos decidido amarte más Mucho más Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón Jesús, Jesús Porque este party nunca acaba en mi corazón Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón ¡Listos para el paso del fuego! ¡Con libertad! ¡Listos para el paso del fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Que no se apague el fuego! ¡Porque este party nunca acaba en mi corazón! ¡Fuego, fuego! ¡Que no se apague el fuego! ¡Porque este party nunca acaba en mi corazón!